El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 14 de Febrero Comienzo de la Carta del Apóstol Santiago Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas. Hermanos míos, ténganse por muy dichosos cuando se vean asediados por toda clase de pruebas. Sepan que al ponerse a prueba su fe, les dará constancia, y si la constancia llega hasta el final, serán perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se la dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor, no sabe lo que quiere y no sigue un rumbo fijo. El hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo. Sale el sol y con su ardor seca la hierba. Cae la flor y su bello aspecto perece. Así se marchitará también el rico en sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba Iren. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, pasa de esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedad en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entraís en un pueblo y os reciben bien, comed los que os pongan. Curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está cerca de vosotros el reino de Dios. Hemos escuchado muchas veces esta frase, y nos han hecho de esta frase, o de una afirmación de este tipo, una afirmación que genera miedo, que genera pánico, que genera desconcierto, generalmente asociada al fin de los tiempos, al regreso de nuestro Señor que tanto esperamos. Sin embargo, está cerca el reino de Dios, no significa que el Señor ya tenga que volver. El reino de Dios está cerca de ti y de mí, cuando se nos anuncia el Evangelio, como lo estás escuchando el día de hoy, y tú y yo abrimos nuestro corazón, y aceptamos y reconocemos en estas palabras, la verdad de Dios que nunca miente, la verdad de Dios que no se equivoca, la verdad de Dios que tiene un plan perfecto para tu vida, y que en sus manos vas a estar muy bien. Eso es que el reino de Dios está cerca. Ojo, no estamos diciendo que el Señor no va a volver, el Señor va a volver, pero el reino de Dios está cerca de una persona, cuando el corazón mío se abre a recibir su palabra, a recibir su presencia, a recibir su acción en medio de mi vida. Por eso, valdría la pena que tú y yo hoy nos preguntemos, si nuestro corazón está dispuesto a recibir ese reino, porque si tú y yo estamos dispuestos, el reino de Dios se establece en nuestra vida en cualquier momento, en un tiempo de oración, en un tiempo de alabanza, en la Eucaristía, en la Hora Santa, en el Rosario, si tú y yo abrimos el corazón, en medio de ese momento, el reino de los cielos se acerca a tu vida y a mi vida. Por eso, me llama mucho la atención el contexto en el cual se desarrolla este Evangelio, porque este Evangelio de hoy, estas lecturas de hoy, la primera de los Hechos de los Apóstoles, y el Evangelio de Lucas, se desarrolla en un contexto muy similar al tuyo y al mío. ¿Y por qué? Entonces, pues, empezaba Hechos de los Apóstoles diciendo que Pablo y Bernabé dijeron a los judíos, les teníamos que predicar primero a ustedes, pero como ustedes no quisieron escuchar la palabra, se la predicamos a los gentiles. Y luego, en el Evangelio, nos está hablando de que Jesús envió a los discípulos, a 72 discípulos, los mandó de dos en dos. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que el reino de los cielos y que el mensaje del Evangelio fue diseñado para gente imperfecta como tú y como yo. Si el Evangelio fuera diseñado para ser anunciado y para ser vivido por gente perfecta, Jesús no hubiera encontrado ninguno 62 a quienes mandar. Porque así como hay mejores que tú, hay peores. Y así como hay mejores que yo, hay peores. ¿Qué otra gente imperfecta encontramos hoy en las lecturas, en los Hechos de los Apóstoles? Cuando dice, Pablo y Bernabé le dicen a los judíos, les teníamos que predicar primero a ustedes, pero como ustedes no quisieron escuchar, le predicamos a los gentiles. Le predicamos a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Personas que no se consideraban dignas del anuncio del cristianismo. Del anuncio de este mensaje. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que tú y yo somos la elección perfecta de Jesucristo. El Señor no se arrepiente de haberte llamado a ti y a mí a la existencia, así la gente nos diga que nadie nos deseó nacer, que fuimos un injerto, que fuimos escupidos por el mundo, que no fuimos deseados. El Señor no se avergüenza de tu nacimiento ni del mío. El Señor no se avergüenza de lo que estás haciendo en tu vida y en mi vida. El Señor no siente pena de ti porque seas un pecador más. Yo también, yo el primero de todos ustedes. El Señor está amándonos, derretido de amor, gozoso, deseoso de que tu corazón y el mío hoy se abran para recibir este reino. ¿Cómo contrastamos este reino en las dos lecturas? En la primera, ¿quiénes recibieron el reino de Dios? Los gentiles que abrieron el corazón y escucharon la palabra. En el Evangelio, ¿quiénes recibieron el reino de Dios? Los que aceptaban el mensaje de los discípulos, de los que iban de dos en dos. Tú y yo hoy estamos llamados a aceptar este reino que quiere llegar a tu vida a cambiarla, a cambiar nuestras realidades, a cambiar nuestras tristezas, este reino que llena soledades. Porque yo te digo algo, antes de conocer a Jesucristo, yo vivía tan solo y rodeado de gente. Vivía tan triste, llorando, afligido, no podía más con las situaciones de mi vida. Pero conocí a Jesucristo, que es el amor verdadero, el amor que todo lo llena y jamás me volví a sentir solo. Yo te doy testimonio de que esto es una realidad. Por eso, si alguno de los que está escuchando hoy se siente solo, que abra su corazón. Si alguno de los que está escuchando este mensaje está en un momento de soledad, de tristeza, de dolor, que abra su corazón. Si tú estás sintiéndote muy lejos de Dios y no te sientes digno de estar en su presencia, abre el corazón. Porque para ti y para mí el cielo hoy se ha abierto y como cerraba el Evangelio cerramos esta reflexión, el reino de Dios está cerca para nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!